Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor, Dios, tu palabra fluye en mí. Y yo te anhelo, Señor, estoy perdida sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia fluye en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor, Dios, tus palabras fluyen en mí. Y hoy te anhelo, Señor. Y estoy perdida sin ti. 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 Gracias por ver el video.